La Federación Nacional del Transporte ha sostenido acuerdos con el Ministerio del Transporte a fin de regular las tarifas del pasaje en 300 bolívares. Acá en Mérida se está haciendo el exhorto de parte del Consejo Municipal para que se dé el cumplimiento de estas tarifas. Vamos a conversar al respecto con Leonel Matos, quien es el presidente de la Cámara Municipal de Libertador, quien nos habla acerca de esta situación. Sí, bueno, buenos días, gracias por el espacio. Es importante señalar que el día de hoy, en este momento, estamos en mesa de trabajo con las Direcciones Nacionales de Transporte, con los concejales del Eje Metropolitano, discutiendo el acuerdo que ha hecho el Ministerio de Transporte y que está en la Mesa Nacional de Servicios Públicos, donde está también el Ministerio de Interior y Justicia, para discutir las tarifas nuevas. Ahí con la representación de las Federaciones Nacionales de Transporte. Han llegado a un acuerdo de 300 bolívares en la tarifa urbana a nivel nacional, o sea, los 335 municipios. Ahí, adicional, hay un tabulador para las que son las tarifas urbanas, la que ya comunica entre municipios, hay una tarifa por kilómetro. Eso es importante de señalar, que está incluso en Gaceta Municipal y que ese exhorto lo han mandado. Nosotros le hacemos el llamado a los sindicatos de transporte, que, bueno, que se apeguen a esa resolución que ha hecho el Ministerio de Transporte y que se cumpla la tarifa. Nosotros sabemos que eso no solamente fue el acuerdo, hay acuerdos para el tema de una mesa de créditos para todos los transportistas. Hay también otro acuerdo que es los insumos que permanentemente o regularmente le va a hacer llegar al Ministerio a través de los órganos estadales de transporte. Entonces, la decisión de nuestro pueblo es que se respete la exoneración del pasaje del adulto mayor, de la persona con discapacidad, y se llega a un acuerdo que se está trabajando también en esas mesas de trabajo un sistema nacional para un subsidio al pasaje estudiantil, pero que, bueno, lleguemos en esa misma discusión a un 50%. Eso son propuestas del Consejo, porque ellos deberían de una vez generar las condiciones de ajustarse al pasaje que está establecido en 300 bolívares. Muchísimas gracias a Leonel Matos, quien es el presidente del Consejo Municipal de Libertador, quien hace este exhorto a los conductores para que se respeten las tarifas de 300 bolívares que fueron acortadas a escala nacional con el Ministerio de Transporte, así como también el exhorto al alcalde para que haya que cumplir con las ordenanzas y las leyes, así como también con esta resolución. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!